que apenas mejor que minero que deberíamos conseguirnos 400 dólares cuando cuando el valor de el peso que siga aumentando consiguimos 400 dólares comprémonos un caballo una pistola y ya nos ponemos a robar qué opinas no sé si te acuerdas pero en realidad bueno es que yo quiero un caballo rápido cómo vamos a escapar hola jansito si viste las reglas del rol si sé que no se puede hacer robo ni mierda de ese estilo de la nada viejo y no le pueden disparar a tu caballo yo sé pero eso no significa que te puedan llegar y atar al caballo en medio de la persecución o bajarte el caballo no pero podemos hacer power gaming qué cosa power gaming yo sé que podemos hacer power gaming pero qué clase de power gaming mientras nos vienen correteando les aventamos el aso y se caen el aso yo no entiendo cómo funciona todavía yo sé cómo funciona en el online pero en esta no sé cómo funciona usted lo notó ayer es que tú me compraste un aso usted lo notó ayer cuando abrí un un menú que es a mi personaje desnudo mi madre me dice no y como que qué fue lo que me hicieron necesitas una funda para esta pistola amigo amigo que encuerado en medio del pueblo huevo pero encuerado heavy huevo bueno eh mi madre de campito decir ay no que le caiga en la boca y ponte a chupar ahí no hui me dio miedo me dio miedo me dio miedo y se desconectó jajaja amigos sentí presión social huevo imagínate tú buscando estás mirando los menús de Stranger porque como nunca he jugado roleplay en en Red Redemption ¿sí? está buscando los menús y abro un menú le doy enter y el personaje queda encuerado totalmente no encuerado que queda en voz era encuerado totalmente Gon se le miraba la pinga moviéndose y todo jajaja ole Víctor Bactoloco acepten ahí está Víctor hola hola acepta Víctor a ver Víctor te presentó Bactoloco Bactoloco a Víctor bueno bueno el punto es eso Stranger usted amigo en esa posición mía huevo en medio de un rol un personaje encuerado que se le movía hasta los huevos porque estaba totalmente encuerado una persona que no sabía si era un NPC una persona que no sabía si era un NPC o un jugador se te acerca y te dice como que necesitas como que necesitas una funda para esa pistola jajajaja ¿qué pedo con Víctor? no le escucho nada o sea es que la traducción al español no no eh Bacto a ti te llamaré Bactoloco y Víctor es Víctor ah pero en inglés no no tiene doble sentido esa frase ¿qué pasa? ¿como que no? ¿necesita una funda de esa pistola? ¿Víctor? no es que literalmente en el mundo en el mundo en el mundo ahí está entonces ¿y no era un NPC si era un jugador? porque luego te dijo que si lo podías hacer no por eso dije yo dije que no distingue si era un NPC a un jugador pero si era un jugador no sé ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿no iba a ser One for All? ¿cómo se llama esto? no no ¿crees que esto iba a ser One for All? no no bueno Bactoloco es normal que... es normal que One for All ¿no? la verdad ¿de qué? más o menos recuerdas como jungler ¿no? claro que sí cabrón ¿qué pasa? perfecto no le he quitado uno de los únicos dos campeones que juega se parece a mí Rafin ahí está ahora vendrán las de Rafin con audio las de Rafin con rabia AKB New York .... y que No entiendo Víctor, pero sí Que quiero jugar así, o sea En la grieta del invocador En la grieta del fornicador Yo quiero estar en esa grieta ¿Mal no? ¿Qué diablos? ¡Está hurtinando! Déjame romperte ese nexo Con esa grieta y yo haciendo unción Déjame ver esa grieta ¡Echenle agua! ¿Qué quieren? ¡Echenle agua! Bueno, el punto es eso ¿Usted qué dice? ¿Trabajamos primero de esto? Sí, sí, sí Igual hay una sección llamada Video Tutoriales Que hablan un poquito sobre qué hacer Me gustaría que fueran más dinámicos Y no de una hora ¡Suscríbete! y se llama mis primeros 50 dólares 50 dólares hay gente que empieza a jugar y los he visto que se compran un caballo el que le gusta más o menos de qué caballo están hablando ustedes del juego de piratas es que vamos a rolear en el servidor de red play de red red lo que pasa es que como te digo que estaba jugando un juego de piratas entonces me quedé con él se quedó con el robar tesoros y caminar por la plancha pues nada bueno pues seamos estos cazadores temporalmente pero igual voy a escucharme todo el vídeo tutorial puta si así se le dice a la serafín pero luego algo me dice que se subió pensando que era one for all pero ya que ya me subió el cese primero a invadir no pues hombre invadir 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 para tus primeros 50 dólares invertir los así 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 no 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 el que está encima de las letras el 7 el 7 así se te escucha todo la vestimenta provisional vale que controlarlo caballeros que estoy en medio de la partida joven y como lo controlamos va probando eh bajas bajo intro bajo intro dale dale pelee pelee victor y si intentarlo victor stronger es full yolo así que si eso eso es lo que me acabo de dar cuenta si eso 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 es lo que me acabo de dar cuenta tienen que lanzar a jugar con victor Víctor, si algo te molesta, me dice y vamos y lo arreglamos con esta gente a la pelea. Uy, esa Ashe tiene odio. Esa Ashe hay que pokearla porque me la va a pagar. Bueno. ¿Quieren que entre, si o no? Si, 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 porque si o si la realidad se ha pusiado a ser nosotros. Voy. Bueno, tienen visión a Ashe. Pendeja. Ay, no hay que hacer escapar. Bueno, me mato la carne. Vale, ya tienes creada cuenta gente. ¿Y qué hiciste esa ayer? Funder. ¿De qué? Si el jungla jugó de ellos, ya me robió mi jungla. ¿Pero de qué? Pues cuando yo me desconecté. Pues seguí jugando HeadDivers. Ah. Si, quedo jugando HeadDivers como hasta la una de la mañana. O más. No, fue más, güey, porque era una de la mañana yo estaba con él. Me quedé cuando hasta las 3, 4 por ahí. Mis 4. Y después de ahí me contestó un cliente de unas especificaciones. Y dije, vale, me la viento de una vez. Y ya como eso de las 5, 6, empecé a mandarlo y... Y sepí un ratito de un seteo para mi versión muñeco. Se ven tablo lo que ya no le he ido. Está la 1, cabrón. No, 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 no Si podéis ir a bici para los nuevos pensamientos. Si, ya está. Si, no, hay un pato. Si, no, hay un pato. No, hay una de las 5 en 3 en 4. No hay una de las 5 en 4 en 4. No hay un pato. O sea, se pide a la de las 5 en 4 en 4. No hay un pato. No hay un pato. Este es un pato. El pato. El objetivo es pokear a la Ashe. Víctor. El jungle está por la zona de ustedes Ahí quita Bajo Ahí quita Ahí está Modelo, a ver si lo veis aquí El 14, ¿ves? El 14 vale 5 dólares Que es lo que tú te has dejado en cartera El 28 pasó de todo los caballos El 28 vale todo Que es o la mula Aquí en variación tenéis o la mula Esa está muerta, si no se va Ah, si venden mulas Funder en 2 dólares Sí, pues te digo Hay que comprarlo con burro Sí, van a tocar con burro Así para empezar Pero te van a comprar en zonas especiales los burros Dale, Victor, pédale algo Dale, dale, un básico Cuidado con la Ashe No, me mataron a la Ashe Y ya Tres, dos Va, cuidado con el jungla Jungla Dele a la Ashe Ah, no hay caso de escapar Bueno, 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 lo matas Lo matas, lo matas, lo matas No Tranquilo que no se va Si se perdió 10 segundos muere Ahí está, ahí está La oleada, la oleada se va a empujar No, 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 no Tire mi W por la masada en la cabrón Ah, CF No, no, ya, tú, ostras, la Katarina cero ¿Cómo se llena de vida tan rápido? Mi pregunta Ya, se murieron los dos ¡No! Básico Su condenado escudo fue lo que la salvó Van dos veces, cabrón Dos veces Me va a tocar hacerme el colmillo de la serpiente Para ese escudo ¡Una furia! ¡Yo vengo con más odio! ¡Te lo hago para el sitio! Perfecto No, mi bucón no se ha llevado kills ¡Uy, no, 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 no! ¡Ahora te llevo con una Q! ¡Una Q! A ver, cuatro ¡Dragon, dragon, dragon! Voy, 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 voy No! Vamos a robar ¿Por qué no se quedaron pegando al dragón? Ah vale ¿Y qué le pasa al dragón? ¿se lo cogieron? Se lo robaron Alas entonces los Kevin ¿Quieres traerle? Lo que ayuda mucho a comprar torres ¿Qué? ¿Por qué mis pingos están 200? Víctor, ¿usted sabe jugar en jungla bien? No Víctor no juega nada más que... Ahí tienen... Ahí tienen este... Visiones en la jungla Estaba quitarla pero hoy no me dejaron nada Un reclamo contundente Me van a hacer un bye bye, what is fuck? No, no Un bye bye de Mengui Ese cabrón no entiende que se vaya Llevarse yendo por detrás Sí, sí, sí Uy, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer medio en la top Este cabrón no va a entrar Yo no voy a entrar de primero El botón del cielo Improvisto sobre la marcha Patarantita Oye, si, si, quieren... Nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada No ha pasado nada, no ha pasado nada Nada, el puto, el birro cabrón No ha pasado nada Pero es que no tenemos prioridad Somos tres contra dos ahorita No, aquel Thoth se fue bajo aquí No, no, el René Thoth tiene teleport Ya está ahí El castigo está por llegar La Kata tiene que... Farmear Y el puto... O sea, si... El René Thoth, ¿por qué no bajó? El René Thoth, ¿por qué no bajó? El René Thoth, ¿por qué no bajó? El René Thoth, ¿no? El René Thoth, ¿no? Lo hiciste no Lo hiciste, no lo hiciste, eh Esa es la emoción Estuvo bien, solo que... y ya lo perdí, hijo No, fuó Y es el piloto Es la última de la ASH Ya no me cargué la pasiva de una vez Ustedes saben que si le hacían daño Ustedes ya tiraban la ulti Y podían vivir los dos desde el principio Si No lo aprense Si hubieran hechole daño No maten, no maten, no maten No maten a Winions Winions A ver Listo Ahora Máscara No, Leandry El tormento de Leandry Es aquí Yo reemocionándome Porque se había matado a Minions Hágase la gloria Ahí te llevo con un auto A ver No se muerde Buenas Cuidado, cuidado, cuidado Sube Sube para arriba Que vienen los dos por abajo Ya se lo comió Y se van a hacer por ahí mismo Una mierda de eso Uff ¿Dónde ven ustedes Estas redes Ya que nos rotaron Bueno Debo asegurarle a la botlane ¿Qué? ¡Ven para acá! Alguien nos quiere ir a ver Va Karma ¡Ahí viene Katalima! ¡Ahí viene Katalima! Sí, va Kata Sí, va Kata y va Karma, le podemos ganar igual Cuidado con la Kata, nada más con la ultima Si la Kata se queda aquí Pero vamos eh, ¿es re invisible? Van a hacerse Dragon eh, voy por la Kata, vamos por la Kata ¿Ves haciendo el Dragon? Nosotros te mantenemos la prioridad Ahí viene... Sí, la agista ya No, el jungle, el jungle, el jungle Y la otra Pero el rey también lo está haciendo weón Solo está robando jungle, vamos a perder Vea, no está igual Ah Qué daño tan... Uf Y me mata Y movilizaciones A ver Bye bye, Jumbla Ahí viene la gatorina A ver, vien, 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 vien Quiero que vengas, quiero que vengas Quiero que vengas, quiero que vengas Quiero que vengas, ven, ven Ven, ven, ven 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 A ver, a ver, a ver. Cuidado. No hay nada mejor que una gran... ¿Sabes qué pretendía? Aquí, 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 aquí. Está por aquí. Cuidado, no entren, pongan guard. ¿Qué pasa, Víctor? Van por ti. ¿Qué para atrás? Se sentía que se debilitara a alguien y ya le maten. Yo estaba emocionado, el calor del momento A la bestia Lo que le tiraron a ese clan Por eso vamos a ver Me estaba esperando, entro, 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 entro ¡Y te lo llevas y te...! ¡Perfecto!, ¡muy buena! No, la tiré antes, pero... fallé, como sea Ah, te llevaste una, yo me llevé una, pero a mi favor Y terminamos de tumbar aqui Aunque venga la latch se va a la torre No, no, la vez no viene, vamos a terminar de tumbar la mid Vayan ustedes, yo digo las redes, aunque Reneto se lo están comiendo Y no me matan de nuevo, claramente ¿Dónde vas? Ah, voy Ya estás seco, mi forma Atágalo Atágalo mismo, adiós Atágalo mismo, adiós Que mierda con él Ay no, la Katerina La Katerina va a tumbar, que ya terminé de tumbar la bot A Katerina Ya lo estoy Ay que pasó ahí El baile de la Katerina El baile de la Katerina El baile de la Katerina Ahí está, ahí está la garganta A ver, Lamento Al Guillandry Ah, es tormento Dale al otro, dale al otro No, no alcance a sacarla y matarla A ver Es que te especificaste en él El baile de la Katerina El baile de la Katerina No tenía No tenía salto en ese momento Si no Y yo cuando entré no tenía la ulti Que si no hubiera hecho por lo menos algo un disparate Víctor, le puedes dar Víctor, le puedes dar Víctor, le puedes dar Víctor Tú tienes más rango que ella Será mejor que comienzas a rezar Y tú, es mentira Sí Tus habilidades tienen muchísimo más rango Lo único que ella tiene para pegarte es la W Lo de resto Ahí está Está vacío A ver Mira la deja cuando voy No la dejes La Katerina La Katerina La Katerina, Jancito Ush Pues yo venía Pues yo venía persiguiéndola, wean Pero paso, wean Ayúdame aquí Amén Vienes que Yo por ahí Van a hacerse bot line La otra torreta Y la torreta La vamos a estar muy tocada por la Katerina Ok Esto es yo, si iniciamos la pelea la podemos ganar Yo no me voy a esperar que primero quiero venir a entrar Aquí, aquí venimos Sí, 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 está Espérate, faltan dos segundos para mi W 3, 2, 1, y ahí está Entrega Que va a ser el morde que está acabando acá O hacemos la teamfade rápido o valimos Tiene la cata, cuidado con la cata Y el Mordekaiser ya está terminado Que cabrón No, se va Y se va Y voló Yo limpio Creo que reviven primero No, no, te da tiempo No, el Mord está yendo por ti El Mord está yendo por ti ¿Te da tiempo o no? No sé, pero tengo para correr Yo me hago... Yo me hago... Yo me hago turbo o no No, no No, porque sería otro objetivo para ellos también Wtf Voy a dragón, voy a dragón No, cabrón Me la pega Quería destapar con la explosión y nada ¡Vale! ¡No te da tiempo! ¡No te da tiempo! Tengo daño, pero es que yo siento nada de ese. Ya eres papel. Exactamente. Es lo que pasa. Alguien que limpie la bot. Ah, no. Ya lo están haciendo los minions. Voy, voy, voy. Ah, no, ya no. Yo te acompaño, Stranger. ¿Tú? Yo voy por atrás. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Buenísima. Voy detrás de la tapa. ¡Malga, todos vuelan! Yo no me acuerdo de lento que estaba olvidado. ¡Listo! ¡Fue conmigo, bojón! No tengo nada de sustento. ¡Claro que me borran porque me borran, cabrón! ¡Víctor! ¡Eh! ¡No, salgan de ahí! ¡Víctor, Víctor! ¡Víctor, no te saliste de la vez! ¡Víctor! ¡Víctor! No, no me dejé. Este, pero te sacaste el... ...el... 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 ...y ya... ...ya... ...como... ...como te... ...ya te... ...no te pones de nada, me prestaron el... ...el... 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 No, amigo. ...el... 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 Yo me hago top. ¡Ah! ¡Me faltó un pixel! Aquí, aquí, aquí. No, me faltó un pixel para matarla. Vale. Ya estoy, ya está de GG, cabrón. No sé, re... ...nexto. ¡Ups! No, la próxima voy top. Juego otra y... ...yo tengo que... ...me voy a trabajar a la Surge. ¡Ah, no! Puedo jugar dos más. ¡Ah, me mato! ¡Ah, marica! Aquí está, vale. La King... Ya, GG. ¿Qué soy, viejo? ¿Qué puedo hacer con un objetivo? Realmente, no existía para poder hacer... ...los objetivos de la top. ¿Y en la bot, no sé? Él. Y no me sale, por supuesto. No puedo hacer nada. ¿O qué pude haber hecho? No, no. Aquí, nada. Estamos... ...tareas... ...solo dos contra cinco. Digo que medianamente pueda hacer algo... ...soy yo. Por el daño. ¡Oh, lustre! ¡Eres pequeño, pero peligroso! ¡Dentro del tango! ¡Dentro del tango! ¡Vamos! ¡Dentro del tango! Bueno. No sé qué lo mató, bueno. No sé qué lo mató, pero bueno. ¡Dentro del tango! ¡Dentro del tango! ¿Y cómo se ha caído? Sí, sí. Sí, sí. ¡Hala, bestia la de Guaz! Tengan cuidado con... ...con los de estos... ...guards que... ...teleport, sí. ¿El monte tiene... ...tiene eso del teleport? ¿A todos estos quién tiene teleport? ¿A dónde es el guardeo? El Renekton es el único que tiene teleport. ¿Pero es el Renekton? ¿Cómo que el Renekton? A mí, yo también. Ya, GG. Eh, van a base. Así que yo voy para base. Tienes tu ulti... ...y Trista casi. Ya tengo. Mira, cuando tú... Eh, Víctor, cuando ve que caiga... ...la Kata y el Morde junto... ...tírasela a la ulti. Que voy a brincarles de una. Kata y Morde, ok. Sí, Kata y Morde son las prioridades. De aquí en Dreads te hace daño, pero es un papel. Solo es que le pueda acertar dos básicos y chao. Vienen con todo ya. Es que vengan con todo. Vamos con todo. Voy a aralentizarlo de nuevo. Ahí me iba a dar dos básicos, cabrón. Pensé en eso, nada. De hecho, ahí están todos, acá. Sí, ya vino. El Renekton va a 06. A la bestia. ¿No lo sabías, cabrón? O sea, sabía que iba mal, pero a ese punto... Damn, qué daño. No, está complicado, güey. Ven, ponte aquí. Cuando tires tu ulti, entro yo. Stranger, te permíteme, te permíteme. ¡No, te permíteme! ¡No, te permíteme, te permíteme! ¡No, te permíteme, te permíteme! ¡Ah, pero! Ya, perdimos. ¿Varí? Literal. ¡No te hagan daño, que lejos! ¡No te hagan daño, que lejos! Víctor, para eso te están diciendo que ultees tú, güey. ¡Víctor, Víctor, que comiences a rezar! Por eso te estaba diciendo que... ¡Víctor, que entró, que entró! ¡Víctor, que entró, que entró! ¡Uh, casi la matela! ¡Eh! ¡Queridos, estamos aquí reunidos! ¡Víctor, Víctor, pendiente, Víctor! ¡Víctor, voy a invitar a alguien! ¡No, Víctor, ya no le creo a sus amigos! ¡A ver! ¡Yo voy top, cabrón! ¡Ve lo que quieras, joven, ve lo que quieras! ¡EU! ¡Juego con compas! ¡Eh, Fátima, ¿con qué se va a ir? ¡Mi muñeco! ¡Ah, Fátima! ¡Dale a buscar, hombre! ¡Este, soy el normal! ¡Este, soy el normal! ¡No! ¡No puedes dejarlo! ¡No, amigo, ya bailas, joven! ¡Yo estoy buscando, dije! ¡Es que me están jugando en el F.T. ¡Ah! ¡Ah, puedo invitar a Dima y Cristo Rey! ¡Ah, te llamo Cristo Rey! ¡Víctor, pero...! ¡Está bien, amigo! ¡Está bien, está bien! ¡Invita a Cristo Rey! ¡Está bien, invita a Jesús! ¿Ya, Héctor? ¡Eh, vale! ¡Nombre! ¡Empieza por la letra P! ¡Por la letra P! ¡Por la letra P! ¡Y no te llamo! ¡Tú te llamas, puta! ¡Porque se lo da cualquiera! ¡Ah, tu nombre! ¡Empieza por la letra P! ¡Y no es que te llamo! ¡Este, Jordan, cuando termines la partida, jugamos! ¡Este, ya vemos y jugamos en... ¡Mora! ¿Qué quieres? ¡Empersonalizada y jugamos en seis personas! Un tanque. ¡Para tener frontlane! ¡Es que no sé jugar con el tanque! ¡Hola, señor Luis! ¿Cómo se encuentro el día de hoy? ¡Muy bien! ¡No me alegra mucho, señor! ¡Escucho! ¡Vamos! ¡Tu nombre! ¡Empieza por la letra P! ¡La letra P! ¡Y no es que te llame Pamela! ¡Tú te llamas, puta! ¡Porque se lo da cualquiera! ¡Y me bloquearon al único... ...poco tanque que sé jugar, que es Darius! ¡Jeje! ¡Yo los extenuo a ti, ve! ¡Ah! ¿Quieren un Malphite? ¿Cómo? ¿Lo quieres jugar a mí? La verdad está más normal el viejo, puedes jugar lo que quieras a mí me da igual. No pasa nada. ¿Quieres jugar? ¡Tema, bailale! No sé, Jumitop. Pues, ahí tú ves. Jumitop. Jumitop. Alguien pro, sería del tipo de persona que jugaría a Yumi y ganaría a todas. ¿Quién? Alguien realmente pro, o sea que... ¡Ostroyer! ...de los top, usaría a Yumi y mataría a todos. ¡Stroyer! XD ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué crees que estuvimos siendo destroyer? Creo que están hablando en tu restauración. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué hizo de su abuela? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Me llamaron los DTV, me dijeron que para hacer una encuesta, le dije que no, que estoy ocupado. Llegaron y me cortaron el internet. ¡Ah! Pero ya volvió. ¡Haz tu abuela! ¡Haz tu abuela! ¡Haz tu abuela! ¡Qué hijos de su abuela! Todo lo que voy a decir. ¡Haz tu abuela! ¡Haz tu abuela! ¡Qué amor, es internet! Delen ya, de nuevo. ¿Está en el Méndez Sanger que se conectó otra vez? ¡Ya estoy! ¿Ah sí? ¡Qué le está! ¿Y? Lo que pasa es que no se le se creó. ¡Llego minutos! ¿Cómo es que vamos a jugar versus mientras tanto? ¿Y cómo se va a repartir? ¿Qué es lo que vamos a jugar? ¡Muy bien! Aján contra los tres, me parece Lo invito a Stranger Yo no veo que estuviera en partida, pero lo invito igualmente O Stranger Voy a salir y entro otra vez Inviten a A este muchacho, ¿cómo se llama? A Bartolomé Me entienden una puta mierda lo que están hablando, pero invítenme Vamos a jugar una personalizada, un versus Tres contra uno ¿En serio? Voy, Timo Injerdale ¿Por eso es para acabar la cola rápido o qué? No Porque Víctor es Víctor Ango Exactamente Aquí es cuando revelamos que en Jalía íbamos a jugar los tres contra Víctor Exacto, el tercer por el equipo Hey Stranger, ¿te has invitado? ¿No me has invitado? Invito a A Tu nombre ¿Ya es Stranger? Estoy, pero no me han invitado Amigo Amigo, te estoy invitando Tienes que salir y entrar del juego Que seguro se te friso Que te crachón Ahí está, bien, conectado Stranger Tengo un segundo, Víctor Que a mí también me toca salir pinche Riot y su mierda Eso es normal en Riot Su launcher más buggeado no lo puede tener Porque es que No puede Confirmo, me abre bien Raúl el balón Literalmente lo abro y se queda en la pantalla de carga ¿Qué era empresa indie? ¿El qué del bar? Me toca Cerrarlo de mi estado de tarea Y a los tres intentos Cuando ya me dejan entrar ahora sí Es que bueno, tenemos que entender Es una empresa indie O cinco cabrones en un garaje Justamente es el menos Cinco cabrones en un garaje Cinco cabrones en un garaje Y un güey que le dicen el fucker El fucker del faker El faker tiene la cara de League of Legends Literal El fucker A ver, Víctor, acepté ¿Pero? ¡Acepté! Ah Y no, es Stranger Y no, otra vez Creo que me marcó un error Y estaba descargando algo Estaba descargando virus Lo decía yo Stranger Yo me acuerdo Que usted estaba en oro Güey Stranger está en Hierro 4 No te lo juro En serio está en Hierro 4 No, en serio está en Hierro 4 Va a superfícil Estoy en plata Uno jugando No, Stranger está en solo Q Y Hierro 4 Güey Yo pensé que Hierro 4 Era lo más difícil de llegar Víctor, ¿su cuenta sabe cuánto vale ahorita? ¿Eh? ¿Sabe cuánto vale su cuenta ahorita? ¿Cuánto? Nada Su cuenta en ese momento Está valiendo 300 dólares Por estar en Hierro 4 ¿Qué pasa? Es que es más difícil bajar que subir Es verdad, Víctor, que si usted baja demasiado Te pueden Te pueden banear Hola, Víctor, ¿en serio? ¿En serio? Uh-huh Puede andar de troll Pero Stranger llegó Está en Hierro 4 Te aplaudo, amigo ¿Qué te hace, Stranger? Que nos vamos No sé, amigo, es igual Bueno No sé, amigo Yo creo que no es una buena idea Amigo, esto es lo que quieras Empieza por la letra P No está bien, te lo acepto, Víctor, te lo acepto Porquería campeón ese, weón No, pero estoy en mi reenping, ¿eh? ¿Está en qué? Todo el tiempo me estás haciendo eso Amigo Como raro saber ¿Tú vas a jugar Luz o Serafín? ¿Tú vas a ver? ¿Qué está jugando, Víctor? Vamos a adivinar Hola Me heredé Al momento de la partida Y yo me oculto Oh, una Luz No, amigo No me pongo a hacer eso Ah, se me olvidó Se me olvidó El maldito aspecto Hola, soy Timo Un minuto me voy a ponértelo Hangal, Timo Apatándose Timo va a hacer Metértelo Con mi veneno Va a haber Va a venir papeernos bien duro, ¿no? No, el Timo nos Nos conterea Ah, qué bueno Si nos lo tiramos A la garganta el Timo, weón Exactamente, Luz No es que pueda ser mucho Si, porque conmigo No abusan del Timo Es chiquito Está chiquito, no lo sabe Es un enano Considérenlo Bienvenidos al abismo de los lamentos A la una A las dos Y a las tres Vámona Vámona No, no le puedo pegar la Q Rápido peligraza Hola, hola Bye, 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 bye Y blue Ah, se borró Este veneno 15 caismoso Basa YAM YAM, que rico Teemo Tajanchito, ¿te puedes comer otra Q? Tenemos hambre Uy, pero vito fue empezando con corta curas de una vez Si, yo se, por eso fue que No nos hemos acordado chido cuando estamos peleando ¿Tienes el aullido? Si Métalo aquí Mátenla Uy, el Stronger derrobo la kill Espera, ¿qué me la lleve? No, el se la llevo A ver, ¿quién eres? El de un día más Nada Si, exactamente ¿A quién diría? Lo peor es que tiró el CC para Víctor Y me pegó a mí solamente porque él falla las habilidades Es que con Víctor está complicado predecir porque no sabes si lo va a aceptar o lo va a fallar Soy el jugador del Stronger Pero bueno, malo Literalmente, uno no sabe si es que le va a aceptar o lo está fallando a propósito porque sabe ¡Hala, hala, 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 hala! Esas caderas Ahí, matas al timo ¿Verdad? ¿Yam? ¡Papapa, mamá, no tira el Daku! Ese victor no puede follar más porque el maná no le alcanza Te lo he explicado muchas veces Lo del Lo del que no tiene habilidades por tirarlas Literal, aquí no es Tira a lo loco y matas, así no funciona Si fuera así Y es lo que digo Ya no tiene maná Es más, podemos ir a matar al Teemo Y no podrá hacer nada Exactamente, se quedaría como espectador la Lux ahí Y luego la matamos Y luego la matamos por Chismosa Deja Chismosa Deja a Chanclu A piluja Mira, mira todo eso O sea, me cegaron a mí y en vez de tirármelo a mí Va por la Jancito Tienes que aprender a jugar más en equipo Entender qué habilidades tiene tu compañero Que puedan hacer sinergia con la tuya Como por ejemplo No, sí, no es como por la Jancito No, no es así Que habilidades personal No, la Wode Esa es una sinergia Clint O sea, tengo a los vamos S informa El mensaje El mensaje La Jancito esto por acá y ahora sí voy a prender el monitor nos remata bueno ahorita nos remata amigo no es muy muerto ¿verdad? si muro con los mismos y ya tengo 3000 de ahora nos tiramos a la verga me parece hasta el nexo oye pero no me esquives la Q me esquives damos esquivando personalmente fuimos a los YOLO a los YOLO este Teemo no me esquives la W amigo tampoco es que pueda ser mucho huevon escuchaste eso loco con el descaro que te lo dice no me lo esquives yo no voy a decir nada jajajajaja no puedo ay dude ay que no puedo el pobre Timo no tiene la culpa ahora nos van a meter la ñema porque desde que nos saltan estamos muertos Víctor te carrea viejo si Víctor carrea ven Víctor voy a explicarte una cosa de que hace que hace mi Q ok para mi le da otra ignorabilidad mira 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 no te haces nada no te haces nada no te haces nada no te haces nada en mi cabeza lo estoy caminando ay Víctor tienes que entender que el enemigo ay se me fue un pixel donde vamos jajajajaja que me ibas a explicar mira como el sale debajo de Thor exactamente que no gastes mana por gastar huevon si yo nada mas caminaba yo usted sabe nosotros sabemos mas que nadie que casi no tiene cooldown y todo el pedo y es un campeón no se pero pero Víctor no mames ah no me puede curar mas ahí jajajajaja resicida Que con Víctor toca jugar así O sea, literalmente no fallo Porque a Jancito sí o sí le tiene que quedar quieto Cuando tiene esa habilidad Que maldita violada Es que nos vamos también con dos campeones Más porquería no podemos jugar A ver, esta gente trae un Kota Kuras natural A ver, cuántas habilidades va a utilizar Stranger sin ninguna razón Contémoslas ¿Yo? ¿Por qué yo? A ver, vamos, vamos Una, dos, tres ¡Bravo! Una, dos Doble Ignacio ¿Cómo que es Ignacio? ¿Cómo que es Ignacio? ¿Me parece bien? Dos, Timos Bueno ¡Pero no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lo alcanzo! ¡Lo alcanzo! ¡Lo alcanzo! ¡Sí, vos! ¡Eras del hielo! ¡Una! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ni una! ¡No respeto a mi amigo Víctor! ¡Estaba intentándolo! ¡No lo intenta! ¡Vamos! ¡Tenemos fe en ti, Víctor! ¡Ah! ¡Puto el que no confía en mi amigo! ¡Bueno, Víctor! ¡No confiar en ti mismo también cuenta, eh! ¡Quiero verlo todo! Otra vez ¡A por el Timo! ¡Ah, fallé! ¡Fallé! ¡A por la luz! ¡Nos empiezos! ¡No hicieron, ¿ves? ¡Hasta sin habilidades! Es mas eficiente que tirándolas ¡Timo! ¡Me encanta! ¡Estoy cansado y voy a trabajar! Estoy cansado, señor Stark. Térame mi puerta. Yo sí decía, ¿por qué camino tan lento? Claro, si ni botas tengo. ¡No, no! ¡Mátalo! ¡No! Me comió una mina. Nuestra torre, güey. Nuestra torre. Adiós, Víctor. Yo te extrañaré. Venlo por seguro. Se curan como perros. ¿A la una? ¿A las dos? Este tipo tiene que tener... Esto es más minado. ¡No, pero niños! ¡Vengan, caminen! ¡Vengan, caminen! Mira, quiere que camine, mira. Camino, rush, me curo. Es el único problema. Ya estamos volviendo a trabajar. Estamos volviendo a trabajar. Estamos volviendo, literal. Mira. Mira. Pregúenle, quick, que no fue vida. Camino, ¿no? Tengo un poco de mi. Sí. No estamos volviendo a un gran papel. No estamos volviendo... No estamos volviendo a un gran papel. El desangrado, el desangrado, siiii ¡Una! ¡Wii! ¡Morre a la mina, cabrón! ¿Por qué sabes que sobrevivía el Ignai este? ¿Por qué creí que el Ignai le iba a cortar la curación? ¡Oh, no! No, que ya había pasado el efecto No, o sea Es lo que pensaba No, no, que se curaba ¡Vamos! ¡Tumben las minions! ¡Que ahora nos den una torreta nueva a esa gente! No, amigo, es que no pueden hacer nada Por eso La luz no tiene interacciones divertidas Son las skins, amigo Ah, las skins Sí, son las que afectan a veces interacciones y cosas mierdas Sí De ejemplo, la skin de Mordekaiser de Proyecto Mordekaiser Dice frases de un youtuber Sí, dice gestión de escudo Ok, aceptó una pero falló la otra Al menos ya lo intenté No, este... No, este... Es cuando... Es cuando en vez de haber utilizado la ulti al principio Donde toda la esquivamos Tuvimos... Tuvo que haber utilizado la ulti Fu... Literalmente lo único que nos pega es el koso El koso Vale, que koso hace eso? Ya no hayan... Es esto Acompañamiento... ¿Desde cuándo hace eso? Desde diciembre En diciembre ¡Un burro! ¡Un stranger! ¡Listo! ¡Y lo mato! ¡Que rico! ¡Esta mierda está más sangueada! ¡Eso parece una mina! ¡Mucha curación! ¡Pero! ¡Es que la verdad la pudo salvar dos cintas de huevo! ¡Ya definitivamente no nos ha morido! Creo que sé de cuál hablas, me gusta, me gusta No, me refiero al de... ¿Cuál? ¿Te da curaciones, amigo? ¡Ah! ¡El que también da el escudito! ¡Aparece espiritual! Aunque también... Todos esos necesitan ya curaciones Y dan curaciones Y todos al cien porcientos... Bueno, se armaron cualquiera Oigan, se armaron el... 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 El otro para parnear más rápido ¡Mmm! No puedo hacer más el escudo como por... ¡Ah! ¡Así es como se hace ese combo! Ya! ¡Mira Tim! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Ya, mira Tim, eso, eso... Jajajajajajajaja ¿Era de 2? Bye bye Jajajajajajajaja Despauneo huevón Dijo no Dijo aqui no es Olvida de nuevo Y donde esta el cabron ven Este que acaba de morir tryck doblos al cidade của Linion Is que no Linion lo estan curando Cómo puede con ese grado hongo del himno Me falta veneno, déjate ver mi nene bien Me falta veneno Venga y te agarro la p*** ¿Cómo así? ¿Cómo así? Son términos raros Para el veneno, para el veneno Es que esta terminología ya no me gustó Dice No vale hacer nada No vale dar básicos Nada, nada de nada El timo tirando la cuja Estoy cansado Me llamo este juego Me vas a recordar cuando Jancito, una vez que Víctor vino con Dux y yo iba Con Mundo, ¿tú qué ibas? Que no recuerdo bien qué es lo que iba Que le hizo un buen contra Bueno Lo intento Ah mira, lo pegó porque estoy quieto Y su timo la va a pagar Y yo muero doble Mátalo Mátalo, mátalo Me mató el veneno Eso está más fumigado No, me está sobreviviendo No, no, me está Estoy veneno de nuevo Ahí está Mi veneno funciona Literal Yo no tengo maestría contigo O serio, o qué sé yo Amigo, recibí dos mil de gacho La torreta Víctor, usted sabe que aparece el guau guau Y te cae de donde usted menos lo espere, ¿no? ¿Cómo? Que te aparece el... Este hijo de puta que acá sabías Adiós, Víctor, siempre te extrañaré Yo estoy farmeando ¿Sabes que si le pega? ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Valio! 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 ¡No! ¡No! ¡No llega el lexu! ¡Valio! 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 ¡Hijo de tu abuela! Mi W funciona Mi W corre Es que velocito ¡Ay! ¡Me comí lo de esos hongos! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué divertido game? El divertido game Para mí ¡Sí! ¡Sí! ¡Púrate! ¡Hala! No, quería morir en verdad ¡Sí! Pues tampoco es como que ¡Ay! ¡Alejando! ¡Alejando! ¡Dos! ¡Dos! Demora mucho en salir esa habilidad ¡Hombre! 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 ¡Cabrón! ¡Corrélos! ¡Hombre! ¡No! ¡No! ¡Lo pintaron! ¡Lo pintaron! ¡Lo pintaron! ¡Eso! yo creo que hasta me curó esto es todo lo que me quitaron esos tres hongos Uy si torretazos incluidos Amigos si no es como poder torretazos imposible ¿NIverdad? ¿Una vez que es un honorables profesor de la academia, si es seguro eso es mi tober Lo abandoné hoy en busca de mi tober Muestra, mira fam. Muestra. Ay, que... Si lo quedo, wean. Y para cuando la de... La de... La de... La de Dina, wean. Cuando me pague. Cuando me pague. Se me hace Stranger que estos jóvenes no van a salir de ahí. Y cuando me pague. Cuando me pague. Cuando, cuando cobre. Ufa, amigo. Stranger. Me hueli eso. Y a correr los lakers. No la piso. No, Stranger, te voy a cuidar con la... Fégatele. 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 Porque... Porque unión. Porque ya no se... Los unión. Los que quieren dudar. Es lo que quieren. queremos extender su sufrimiento digo los queremos queremos ver cómo voltean la partida porque lo están logrando solo el timo tiene cosecha oscura ya decía yo que empezó a pegar como como están bajando hartísimos esos angustias no me lo puedo creer que me lo voy a quien le fue a pegar pobrecito y no tengo flash Me dejó marco Pero que culpa es yo No te incluye No hace trabajo en equipo Es a Sam contra los dos No con Stranger Ahora ya acaba esta mierda Si, probablemente Algo que está perrón La emoción Si, aquí si matamos Estimo, si nos vamos al Nexus No sé, lo quiero averiguar Lo quiero averiguar Pero sí, no, no No, no, no Tenida mi la Lux Pueden nos algunos No, no, no No sé ¡¿Puedes decirle?! Es que yo se tanquear, oh my god ¡Ay, amigo! Se desapareció el individuo No, bueno, pero creo que los minos alcanzan a tumbar Yo vuelvo Ok Nos vemos Ahorita El juguito del gorrito, este juguito no hace nada ¿Está aquí? Sí ¡Ah, LOL! ¡Compremolo para tener gorritos! Ya lo compré Yo tengo tres gorritos Ganemos un gorrito ¡Mata! Hay que ser muy salado en este mundo ¡Pégadera! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡Mira, dime! ¡Así de cuando va a morir! Es que nosotros tenemos... Es que nosotros tenemos sombrerito, weón Sí, puede estar en el sombrero Me vas a acordar de la modalidad esta que me gustó bastante A mi también se supone que le van a poner para siempre ¿Y qué pasó? Pues la quitaron por tú Y quedaron a volver a poner después No entiendo Victor Hay en quien me trabusca Victor que estaba flipando Ah vale ¿Por los sombreros? No porque se mueren Bajo el necho otra vez A su No me abandonaste No me abandonaste Uplayado Callado Me estaba haciendo el pendejo para quedarle con un aco y matarlo y curarme toda la vida Pero creo que comí mucho daño Noo, ¿tú crees? Oye, ese pedazo de escuelvo que me dio en XD No sé, yo sigo comprando gorritos Yo igual Yo sigo comprando que tenga otros 500 Otro, 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 otro De hecho me ha quedado comprar también esas pociones de curación Oye, amigos, hay más gorritos que personas Eso Victor, gasto más habilidades Y se la pegó Y se la pegó Uy El timbre se la venía Ya, no lo estamos desesperando No te dice nada No, si me hiciste Solo que Watch Jurao ¡Hala! ¡Ella se estapa! Estoy más sombreros que Marica, le pesa la cabeza A que yo me puedo meter entre todos estos y matarme al timo ¡Ay, no, no puedo! ¡No, no puedes! Definitivamente no puedo Muchos hongos ¿O sí? ¡Eso, Emilio! ¡Hasta el nexo! ¡Yo te pe... ¡Venga! ¡Dale! Amigos, eso ya es ridículo Vamos a ir a meterlos bajo el nexo ¡No, el enebo! Ya, acabo esta porquería, güey ¿Víctor sigue luchando por no acabar? No, ya, imposible ¡Ayúdame! ¿Quiere seguir? ¡Ayúdame! ¡Y yo sin mi padre, el nexo que te pasa! Y yo... Y lo que sea Él quiere seguir aguantando Me está luchando hasta el final, güey Personas... Personas que hay que admirar Miramos su perseverancia Porque ya subía tiltado Bueno Este... El Lotus tiene... Tiene tres Tres Tres, que pobrecito Es que... Mírate, la abrió ese culo Pobrecito Este... Va solo Va solo Literal Tu archivo expiatorio Espera, vamos a hacer un buen foro Que no esté aburrido jugar Los normales No, no, no Este... Ya... Ya vienen los combates de... De este... Combate del Lotus ¿De quién? De una personalizada ¿Qué? ¿Quieren ver sus personalizados? Ajá ¿Contra quiénes? Es que... El... El Lotus El de Leona El Main Leona Este... Trae sus amigos Quiero jugar versus contra nosotros Este... ¿En Leona Arano o en dónde? ¿Dónde está? Personalizada Vaya, vaya No entiendo, Víctor No entiendo No entiendo Víctor, por favor ¿Se quiere jugar una personalizada? Bueno, ya la creo Pero... ¿Cuánto van a ver, weón? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Cinco? Ah, pero sí, cuatro, cinco Este... Losu A ver, me dicen Losu Pues, a ver Ya salen de la partida De tal momento que ya Y te aviso Aquí están los ¿Cuántos tienes? Tengo aquí conmigo tres Para ver si sale Terzo ¿O son los cuatro? Los tres contra Víctor Me parece A ver Ok, ustedes tres contra mí Rápido Sin mierda Sin mierda No me deja invitar ¿Dónde está Valtoloco? Aquí está Ah, no, aquí está Losu ¿Quién es Losu? Ahí está Loco Pero faltan las personas, ¿no? A ver, Losu Pásate al otro lado Y hacemos un tres versus dos Pero creo que no está en el disco Dile que se entre en el disco Estoy jugando Y no puedo Cancelar ¿Qué? No puedo Que ya los Ya invito a Losu Ah, o sea Vamos a hacer Tres versus cuatro No sé O Víctor Escartó Víctor Escartón Vale, Víctor Escartón Entonces Víctor Escartón se viene con nosotros Víctor se queda ya Con Losu Y con esta gente Perfecto Me van a ultrapapearro Cuatro contra uno Uy, es que se ve tan imponente aquí Me vas a contar A los challengers contra hierros What the fuck? Víctor, ¿eres hierro tres? Este Eso es el El flexible Es el flexible No es el de dúo Ah Sí, porque si no Mi respeto, caballero No, yo planeo Subir A punta de mi habilidad Bestia Efectivamente Vamos a hacer cuatro Contra tres Tengo dos más Oh, güey Este Y luego Uno Que ¿Cómo era? Víctor Es A ver A ver Hay uno que se llama Papu Y Y Mi se que Víctor Viene para jugar Entonces Víctor Sería por acá Y él se va con nosotros Y seríamos cuatro contra cuatro Supongo Sí, Víctor Que se venga para acá, güey Víctor Vente Pero que los dos Se vayan para allá Exacto Díganselo Porque él no está aquí ¿O sí? No es cierto No es el de llamada Mientras tanto Estoy bien Yo estoy bien Yotu Yotu Tú ya estás en el server Puedes traer a todos Acá No No te espero Víctor es mante Pensando que Víctor Es de cartón El que mate a Víctor Pierde Automáticamente Te imaginas Te imaginas Esto es como Como la vida de Jesús, güey Si muere, gana, güey Yo no soy el smurf Ahorita es una Una gameplay Que todos nos quedamos A ver, a ver Vamos a planear esto Vamos a planear esto Pero sin Víctor en la llamada Porque lo escuchan Los del stream Exactamente Víctor Un momentito Te vas a sacar de la llamada Víctor Un momentito Te vas a sacar de la llamada Víctor Listo, Víctor Ya planeamos todo Lo que vamos a hacer No hemos empezado Y ya me dio asco El asco que vamos a Imagínense No, ya me lo estoy viendo Uy, es que me lo estoy viendo De misma forma Desde que lo vea junto Yo no voy a pensarlo Ni le voy a decir Eso va a ser automático Me lo voy a dejar caer, diga Amigo, con que usted no haga Ya es automático Todos nosotros Exactamente Van a comprar más soya Contra cosa Oigan, tengo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este Losu Tú te pones en equipo 2 Y falta 1, ¿no? Ahí está Ultra Goku Ultra Goku Uy, se activa el ultra instinto Y nos esquiva Esquivo, esquivo Losu Derechos no tenés Sos mujer Losu A ver Losu Este Losu Muévete A ver ¿Cómo nos va esta mierda? Esto va a estar muy entretenido Dale a unirte Al equipo 2 Sí, güey Que se una Losu al otro Bueno, ya somos 4 contra 4 Sí, que Losu vaya para allá Y quedamos 4 contra 4 No olviden El que maté a Víctor Es Mantequilla No, Losu Losu tiene que ir hacia el otro lado Ah, le estoy enseñando No, amigo Él sabrá, güey Vaya meta Eso Ya, listo, listo Ya vamos Pero, Víctor Ya es aquí De últimas De últimas De últimas elegimos De últimas elegimos De últimas elegimos A que ellos no tienen Porque, ajá Ya está Ya entiendo Es Molder Sí, sí Porque Ellos pueden ver El stream de Víctor Güey Sí, qué sé Ok, entonces Oigan ¿Por qué me decían No entiendo? La técnica La técnica Va a ser Entre Smolder Y Saya Así que, Víctor Necesitamos que tú pegues Tu ulti Víctor Usted tiene que pegar Su ulti bien cabrón Exactamente Y así Vacto loco Si va con Con ¿Cómo se llama este Que tira la ulti Y te deja quieto? Este Ni puti Ya tenemos Son uno solamente Güey ¿Qué por qué Marica? Has sido más Cochinos Ay mi madre En serio Has sido más Cochinos Loco ¿Y ese Purificar? ¿Aló? Por si acaso Marica Por si acaso Espérate Eh Qué asco Marica Ay cabrón Qué mierda Si Víctor llega a meter bien La ulti Huevón Ulti de Serafín Con ulti de Malfa Y yo Ultiando Y en el aire Muriendo No pasaron Pasaron Que Es que también Es que también fue A mí fue Me cuchino Si se bajó Que no vamos con eso Si Ya saben Que vamos a hacer Marica Ya da igual Ya da igual Sin tanto misterio De hecho En esta vez Víctor te diría Que vendría mejor Al Uts Pero está bien Te imaginas Que hagan lo mismo Y copien el mismo Vaya Va a ser un What the fuck Que no sabemos Qué hacer Que Los mal Fai Ultiando A la vez Si 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 Y todos Diciendo Bueno Y ahora Qué Qué Hacemos Exactamente XD 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 Ay amiguito Están Bueno Aquí se vienen Con mucho CC No es mal A purificar Mer Con una barrera Marica Yo creo Que tengo Alguien No Creo Pero no Qué cosa Venga No se deciden Ellos Ahora Amigos Amigos ¿Sabes lo que vamos a ir? No es sencillo No es sencillo Oh Ya me está dando Vete Vete al otro lado Y los tres cuatro Ustedes cuatro Sí Vete al otro lado Víctor 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 Eso Ya weón A la verga A la verga Ya es el cuarto intento Joder Tanto un nuevo Tiene este pick No me pise la alfombra Que da la Vayne No me pise la alfombra Uy amigo Si llega una Vayne Va a ser cojodido Weón Cierrenme mi barrio Véan No La B-Forte Me explotó ¿Eh? ¿Qué pasó? Ahora una ¿Qué pasó? Ah Pe Tres contra Tres entonces Va Magica Ya Ya Hay Víctor ¿Ahora? ¿Ahora uno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Nadie lo quiere Bueno, Vacto Loco La revancha Vaya con Víctor No, yo juego con Víctor Yo juego con esta Víctor No, yo juego con esta Víctor Vé, devuélvete con Stranger Juega con la Víctor No, pero Pero Stranger No sea famosa No, Stranger No, Stranger No, Stranger Debe salir Debe salir Debe salir No, yo la juego Pero voy a jugar Abajo de torres Full Ope Ay, yo te invito Ya los invito Ya los invito Ya los invito Esto ya Invita a Vartoloco Vartolomeo ¿Y cómo vamos a hacer el cambio? Ah, tú vas con Víctor Y yo con Vartoloco Ah, ok Sí, sí, sí Víctor, vete lo que te dé la gana Amigo Confío en ti Tú no se interesa Yo voy a ir con una sola acá Ok Y Víctor, si usted no me carrea Yo me voy a enojar Así A ver Me parece Víctor, yo me voy a emperrar Y voy a decir Víctor, cabrón Vamos a tanquear tanto Que van a morir Ya sé qué hacerme O no me den un básico Bueno, si vienen con el campeón ¿Qué pienso? Jotrao Víctor Siempre se armaron Magos Mundo Uy, el Stranger Que en el mundo No, sí Mundo Verso Bueno, Stranger Víctor, yo confío totalmente en ti ¿Me carreas o me enojo? Que perro de forma más de un millón imposible Eso sí Víctor, ¿me carreas o me enojo? Amigo, ya te dije Que lo enveje de forma más Perrona del mundo ¿Qué? ¿Qué? Es de flash, amigo Hoy el primero de los Oye, sí le pegué Ya también me sorprendí ¿Qué? No sé que llegaste aquí. Víctor, pero mátalo, Víctor, pégale habilidades. Víctor está con su main. Por marica. Toma. Ya me van a matar a Víctor, amigos. A punto de Kuz. Víctor. Víctor me está buggeando. Flag el por Vila. Víctor en mantequilla al equipo donde vaya. Duro como la piedra Duro como, no sé No sé por qué lo hacía más torpe, si antes lo hacía mejor Duro, me hacía más torpe, no sé Me hacía mucho raro Victor, porque tú juegas como si estuvieras jugando con Lutz, con un campeón que es mana de pendiente, así No, 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 antes le ha gustado al este Victor, sabes No sé qué, no sé Esos dos Tidik Nights, amigos, me dolieron Solo uno Es solo Tidik Nights, yo no Chales manda Me metí en un caso de gueto A ver, mami Mi ping está volando Tranquilo amigo, por algún motivo A todos nos pasa ¿Es lo que me lanzas o tienes que apuntar? Nada, me ponía que explorar pero... No, 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 no... Putes, madre... A ver, creo que ya estoy agarrando la maña de nuevo Ahí está Espera, Victor, que me estoy curando Suavecito Suavecito curándome Hola, me pude ¿Qué? 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 Listo Ahora Tanta cosa para que al final no jugáramos Jugáramos otra vez los mismos cuatro Pues no sé, Victor los invitó y todo el pedo Pero no sé qué pasó ¿Qué? 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 Uy, se lo metió para las ouas No, ya queda imposible Víctor es a Víctor, usted es el que me está cargando esa partida Víctor, usted tiene que ponerlo del piso cuando te estén siguiendo o encima tuyo Víctor, usted tiene que ponerlo al piso, usted tiene que ponerlo Cierrenme mi puerta VH, vean la forma de forma Y no se murió Unves Permiso No puedo pausar, es que no se pausa Un poco i porque llevo, llevo, llevo nosotros nos d 힘�es oh y oh Te curaste, señor No, yo me estaba curando Ah, por cierto, loco, aquí no hacemos daño a las torretas No sé si, Vitor te explicó Oh no No alcanzó la primera W Te llevó un buen paso, ¿no? Lo hizo yai yai Así es El metal es la perfección No me lo creo, la puntita La puntita No he gritado contra ella Bueno, aquí es cuando ya viene lo chistoso Yo también iba a estar acá con maquinasia, maquillate Oh, no Cuidado No lo paraliza porque es inmune Víctor, torteale la mierda esta para que El mundo se vuelve loco, se vuelve loco y muere No, no, no ¿Cómo? No, 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 quítame la mano de ahí ¿Están jugando esta cosa? Esa cosa dice, wonder Díganme al menos que ya es otra partida Sí, sí, sí Anda, primero masacramos al voleibol ¿Cuándo? 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 Sí, sí Pero miren, manda, que Hansito me da $300 Muy bueno Amigo, no tengo para darte $600 para que juegues LOL Y Luzcar luego con Raven Listo, déjame meter el ver el cap ¿Va para el personaje? Ajá Es que esta madre se ocupa revisión bien Porque ya es como que ha vuelto yo Siete Y honestamente, en lo que me tardo Menos en abrir verdad es que en exportar La cosa que uso para probar al proyecto de Unity XD Insisto, oficialmente se llegó al 50% No tengo dinero en mi cartera Tengo que sacar un banco Dejame Que no puedo dejar el Lightning No se pueden convert Busca vivir para que la lleve O dígale a Maikito que estoy afuera Dígale que yo se lo doy Que bonito, Prín Que bonito, Prín Que bonito, Prín Ya está, Rápido Ya está, Rápido Bueno, ya está haciendo Maikito Bueno, ya está haciendo Maikito Ay no Me vengo a la Q, tú, Vito Y FU Me faltan manos ¡Hala! Ya sé, ya hay ese mal fecha. Ya la mame hay que me está jodiendo como el DH. Y vamos a esta relación, quita venir con Víctor. Claro, juega lo que quieras, amigo. Tranquilo. De rebajo, hombre, con tu mano. Estoy jugando, hombre, con desrebajo. Te jugo de un puetazo. Yo creo que sí. Nice, ahí está. Arriba de moto, pero ahí está. Uy, quedó bueno, eh. Ahora acá te lo voy a enseñar a Raccoon. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué tal? No vi que nada por ahí. Y vamos a recliferir tu salida. ¿Y cuándo te dan por día? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. tengo comprado uno también el Víctor era un básico Víctor puedes farmear no tengo dinero en el coño pero qué vaina dejemos 50 pesos para comprar algo echele porque usted va a usar el motor ah porque bien déjelo ahí usted me dijo que le cambiara 2 mil pesos echele de ahí de los 2 mil pesos pero por qué a mí es el mismo que al mundo que me escapo de malvado ¡Mirí me friso! bye bye jajajajaja jajaja jajajajaja este marisc charges ni se muere wele con torretezas incluidos eso es vulnero Yo sé que me lo estoy haciendo mal, pero... Yo sé que me lo estoy haciendo mal, pero... Yo sé que me lo estoy haciendo mal, pero... Yo sé que me lo estoy haciendo mal, pero no. O sea, yo que siento que ya está como nerfeado. Sí está como nerfeado, ya no cura con pasar el tiempo de la batalla. Si no, arma obra solamente. No, nerfearon. Es que los nerfearon por el bien de la trama. Se va a hacer un dolor de cabeza por el nerfe. Sí que mi mejor opción aquí es... Armar ciertos items. Y porque estoy hecho utilizabilidad, porque sí. No, perdón. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero es que estoy pensando en que Arbonato no hay. ¿Cómo puedo quitarle el, este, a ver, es una pasiva o cómo funciona que no le afecta a los presidos? Es una pasiva y no tienes, cuando tú le pones el cuerpo, tú tienes que romper eso con los presidos para que la pasiva no le cargue rápido. Sí, porque con un mundo cada, al 18 cada que me la quita, se la retomo en dos segundos después o casi al instante, no recuerdo en cuánto es el tiempo. Bueno. Yo no he parado aquí, bueno. ¿Se niega a morir? Quería enfrentarme solamente a este otro lado. No, voy a practicar más con el Víctor. Víctor va a practicar con el Víctor. Interesante. ¿Ese varro de morado aquí significa? Es un escudo. Sí, pero ¿qué tipo de escudo? Mágico. Cuando es morado es mágico. ¿A lo mismo que el de luz? No, este solamente tanquea daño más. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Se escapó, güey. ¡No, marica! Ni W me da velocidad de movimiento. Yo sé. ¿La W no era? ¿La Q? No, la Q lo que hace es robar la velocidad del enemigo. ¡Oh! ¡Oh! Víctor se mete. Yo literalmente fallé, pero le di a Víctor. A Víctor, bajancito. Pero se sea lo Víctor, a mí no. por qué corren eso es un mundo por desgracia no pero a este ritmo nada, le canto de tocar, guango toco Claro que no, ese escudo no es mío. Ole, ¿no hay como un colmillo de la serpiente pero para pez? No. Una mentira, ¿sí? ¿Qué? Pero no funciona Insta como el colmillo de la serpiente. Pero te dejo tranquilo y vienes para donde mí. ¿Y qué pasó con Victor? ¿Qué pasó con Victor? FFK, amigo. FFK, amigo. Si no fuera alcanzado a pegar la W. A la ulti. Me lo fuera llevado otra vez a la ulti. a ver a roncito yo vuelvo me olvido que por aquí me daba ok lo vamos a matar aquí si me van a reportar es que víctor muere me van a reportar por energía ya ni así cabrón es que este huevon tiene perdón me hablaron y pues tenía que ir tiene todos los minions en contra pero ni así cabrón no creo no es tu nuevo ejército tu no lo entiendes tenía todos los minions en contra es un nuevo ejército yo creo que fuera ganado la partida jugando yo solo despediendo los enemigos au pero está bien amiguito yo dije que quería es que me hablaron corre si no lo mate una habilidad cabrón guillan literal hay que hay copa de victoria ni lo veo mi cuerpo lo absorbe me voy a hacer es que me voy a hacer pero no es que me voy a hacer es que me voy a hacer un parque un parque un parque de minions A ver, me acerco aquí para que actives tu pasivo así, ¿no? Alpito durará una partida entera matándose así. Mi presencia ha matado a Víctor, se murió solo, pensaba que estaba perdiendo con Minions, cuando eres bien tóxico y así. ¿A básico, cabrón? Es que a básico se viene el hijo. ¿Cómo se derriba un mundo? Con la alegría de Dios. Uy, sí, sí, me mató, ¿eh? No, 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 no. Ah, es que me que se me acabó la pote. Ya decía ahí Dios. Bye, bye. Y me jalo. Sí, 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 así. Y me jalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un de mercurio. Es que no se. No se compro. A ti? Así puede salir de su ulti. Ya te esta haciendo dañito. Si, ya se. Que es lo que tiene su escudo? Es que eso es lo malo. El puto que se esta curando por todo. A ver. Ah bueno. Vamos, vamos, vamos. Sabes que Victor? Esto es esta pelea de adultos. Verá que te salvaron Victor. Pero no hice algo yo? Pasen del progreso. En verdad lo matabamos, pero... Victor nos adelantizó por un momento. Ya te dije Victor, me vas a salir. Es lo que yo hoy quería hacer. Así que me lo voy a poner. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Suscríbete! 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 se me hizo mostrar luego de 10.000 builds para matar al Dr.Mundo y la build se llama aguantar más que el puto Dr.Mundo y la build se llama aguantar más que el puto Dr.Mundo y la build se llama aguantar más que el puto Dr.Mundo y la build se llama aguantar más que el puto Dr.Mundo y la build se llama aguantar más que el puto Dr.Mundo y la build se llama aguantar más que el puto Dr.Mundo Juegos del Epic Si, que si lo reclamas Este No recuerdo cuáles juegos tengo Si tienes este juego A ver M Empadronaros Vale Te vienes a Intro Vas Cuidado Voy a correr todo el camino Que ahora allí estuvimos, vale Me encanta ahora Voy a decir algo Y por el camino Ya lo he dicho Cuidado Casi Esta de aquí La del caballo Sale la mía Sale la del caballo Buenas 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 El mismo que no se ha ido Bato loco Bato loco en la casa Levanta Bato loco Que vamos a jugar entonces Cuantamos Red Ranks Red Ranks Ojalá lo tuviera Amiga está en rebaja Cuánto está Bueno el mod online Pero es que el mod online Sero para entrar al 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 Cuesta Cuarenta mil No hay presupuesto Estamos hablando de un juego De doscientos cincuenta mil pesos Y hasta cuándo van Toma hasta entre tres días En Epic Y el juego completo Y el juego completo Cuesta sesenta pesos Recuerda Doscientos veinte mil Dale abajo al fantasma Abajo Arriba Digo abajo A la derecha No sabía eso Cabrón No ¿Qué cosa? Ya podemos ver si ser fantasmas O cazadores ¿Qué han hecho cambios? Ganamos sin jugar Cabrón ¿En serio? ¿Veas? ¿Para esto? No Ahorita ya No se te dan servidor No se te dan servidor No se te dan servidor Vale señores Mira Una nota Paso Me voy a tener que poner Los iPods Me está doliendo la cabeza Con estos Dífonos Sí Yo así Cuando me entro a la partida Me baja 6 FPS Cabrón Tengo más que vea Ahí Mira Nada Amigo Los FPS No existen Yo siempre actía Yo aún no entro Sí Yo estoy en partida No comas ¿Salgo? A ver ¿Puedes? Sí Yo no estoy contigo Me acaba de sacarte El Jorge Bojardo Me molesta como 10 Chape Vale Vamos a hacerlo Un bit Chape Oye Amanecí Agresivo ¿Sabes? ¿Por qué? Iba a decir Amaneció Con el buco parado Pero Es que Aquí estoy Aquí está Esta cuestión De De que De los trans Y yo qué sé Y luego hablan Empiezan a hablar De los intersexuales A ver Aquí está A ver ¿Dónde está? Antes de que Comience a hablar Eso en su stream Quiero Afirmar Y confirmar Que no estoy de acuerdo Con ningún pensamiento Con esta persona Es más Ni lo conozco A ver De las condiciones normales Ningún genérico Ningún accidente Ninguna enfermedad Que le impida Tener atributos Ningún factor externo A analizarse La saben Ese equipo O sea El equipo se refiere A que Que a una mujer Tienes que describirlo Como que A una persona Que Que está completamente De salud Y que Y que Tiene útero Y que tiene pecho O sea Están aquí Discutiendo Como que en plan Este Ay qué pasa Cuando Cuando una mujer Este No tiene otro Pues una mujer Que no tiene otro Y ya está O sea Una mujer Y así O sea Es que cuando se da La descripción De una mujer Una mujer Es la que se embaraza Y tiene pecho Y tal Y bueno Es que Me falta pecho Sí Es una mujer Con pecho plano Y qué Y pues Leigh Gray dice Sabes Que existen Las personas Interlectuales ¿Verdad? Y yo le respondo En modo lentes Las personas Con trastornos Del desarrollo Sexual Llamadas Las personas Intersexuales Porque se ve mal La palabra Trastorno Son personas Que presentan Anomalías Como tener Dos penes Por ejemplo Cuando llegan Uno tiene Dos penes O dos vaginas Un desnivel De hormonas Tres malditos Cromosomas Son casos Raros En los que suelen Ser malos No No porque sucedan Es normal Como tu estupidez Víctor Esto es un poquito Adhesivo Es que Me empado O sea Yo 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 no me respondí A También me dirás Que Es que cuando Valeria dice Soy trans Y te digo 100% Y lo que dice 100% Es que Si no me gusta Una trans Es que soy Tren poco Yo en plan Les respondo También me dirás Que eres Una mujer trans Un hombre Es lo que le dije Saben Me parece que Está por aquí Y pues Me empezarán a responder Y tus respuestas Como te las respuestas Y así Está arriba ¿Arriba dónde? ¿A dónde se le señalé? A dónde ¿Dónde se fue? Hay Lo veo Aperdi Ya lo mataron Veo a otro Ah no se muero Un abrazo Por acá hay otro. Está por aquí. O está arriba. Todos nos están trolleando. No está por aquí. Sí, creo que no están trolleando. No, hay que pasar. No, hay que pasar. Ah, no alcanzo a revivirlo Perfecto ¿Lo va atrás? Esa- ese C4 es la máxima cabrón Trampa y C4 Lo mejor Quiero ser fantasma, cabrón Quiero disfrutar matando a gente Ah, mira cuál tocó De fantasma Voy a coger a Cupido Mi asma, ok, rezaparse y ya te interrumpí Ok, sí ¿Dónde aparece Cupido? Se me olvidó, ¿dónde aparece Cupido? Por dos ¿No he encontrado? Sí No, contate a Vayna, fue al Dumbito ¿What? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quítate. Que a sonse de alto te metes en el... No crealo. Ay. Cabrón, mira lo que tire. Aaaaaaah. Acabamos de balo. No, 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 no. Se se vio, se quito. Víctor se la come. Víctor, ¿sí por qué se la come? Porque tanto interés, eh. Porque me encanta preguntarle a la gente por qué se la come. ¿Y eso por qué? Porque yo soy una persona que le gusta preguntar cosas, que es muy chismoso. ¡Chismoso! ¡Qué malo! Oye, ¿de aquí alguien tiene un caballo y me lo robo? No, mentira. Debe cerrarme. ¡Hola! Estoy hablando. ¿En serio no se saben a este condite, cabrón, ellos? Si, estoy el más viejo del libro. ¿Cuál es el condite que hablan ustedes? De un jueguito de fantasma. ¿Y por qué me mientes, Víctor? ¿Qué? ¿No vio? ¿No vio? ¿No vio? ¿Será? ¡No vio a ti! ¡Sí, me vio a mí! 151, 151... Voy a ver si puedo reanimar a aquel Ah, ya se lo jade aún ¡Sue! Me salí del payaso Van todos atrás de ti ¡Sue! ¿Aló? ¿Con qué me mató? ¿Te va a jalar, sí o no? Creo... Espérate, Rafa, si no me va a jalar No, no me va a jalar, pero hay alguien aquí campeando Rafael No Tiffany, así voy a llamar a mi cabana No, porque es hombre Ah, macho No Sí, te va a jalar Ben Ahora sí Mi cabana se llama Ben 10 ¡Ah, cabrón! ¿Qué se andan los tres? Crea rastreo... rastreo falso Que esta gente solo usa sondas Sí, eso es a lo que voy ¿Dónde están? A su madre Creo que deberíamos hacer la vieja del generador, ¿eh? De dañarlo ¿Y cómo se daña? Acuérdate pegándolo con el humito El humito y escapando Sí, pero somos fantasma Sí, pero en la próxima Hola Hola, hola Se están hueliendo Hola, hola 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 Ya lo mataron Ya sé dónde encontrerme en esta mierda Yo veo un lugar que se pueden encontrar I only feedbacked you because you were doppelganging me I only feedbacked you because you were doppelganging me I only feedbacked you because you were doppelganging me I actually have a mic on this game It's so cool Let me do Thank God I just need to communicate Please, dude, I don't want to feel like it ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde tú estás? ¿En dónde que tú estás? No, está bien Está bien, está bien ¿Qué pasó? ¿Y eso? No No, yo dije que el papá de la niña lo va a buscar Estronger Estronger Descargué Descargué Ruz, cabrón Descargué Letra Descargué Mira el lugar Ven que hay más atrás Te voy a decir el lugar donde Donde nos podemos encontrar Aquí cabrón What? Ven un santa Me tiene agarrado Ya que botar mis balas Eh, me metió para acá cabrón Me buggeó Me buggeó el cabrón Ah, me maté Ah, ya reviví ¿Me has quitado el agua, tío? Sí Eh, ¿buscó un aspirador o qué? No, aquí ya la trae Aquí hay uno El radio es chiquito Oye, ¿sabía que Minecraft iba a tener la pre-action? ¿Minecraft? Aquí, 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 aquí ¿De dónde? ¿De dónde te lo marqué? ¿Pero se fue o qué? No, está aquí Voy Una caja Tómate Buenísimo What the fuck, niggies GG No, aunque a uno Así que no hay que cantar victoria No, aunque a uno Baby, 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 baby What the fuck, ¿en verdad no lo encontramos? Me preocupo Ya en dos minutos Ya yo he revisado casi todo lo de abajo Está por aquí Ya sé dónde estás Ya, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí En el piano Está metido entre estas pacas Deno Ok Me lo hay, me lo hay Va, va Va Ya, cabrón Nos ralentizaron GG, motherfucker GG Hey, por ese condito está, cabrón Uff Está muy bueno ese condito Shut up Shut up He quedado como cambiaron tanto los mapas Shut up, man, shut up Me salió el gringo Un poquillo Un poquillo Que me está dando una hambre, cabrón Bueno, la del humito Yo vi Este, recordando, no escondíamos antes Aquí, sí Pero no No ha traído con los patos Si no, te voy a enseñar Nada, cabrón Me cae No, me lo he 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 Necesito algo más pequeño Esto ¿Qué era lo más pequeño En este mapa? Ni me acuerdo Oh, hay un me cae Oigan, pero Hay una foto En la que aparece Un árbol Todo cuadrado Y parece uno de los mods ¿Por qué? Ah, sí, no parece Oigan, imagínate Un árbol Del boss De Minecraft Ahora Imagina lo realista Básicamente es así ¿Qué? Con esta planta No puedo Generar plasma Ya encontraron A uno No, vas a hacer La de atacando El generador Van por ti No sé No, no van por mí No sé No sé Qué rayos Tiene la escopeta De sal Qué bufo Le metieron Que instamata Ahora Ok, ¿dónde Es que está El santuario Aquí? Dónde estoy yo Ah, ya lo vi ¿Qué pasó? ¿Qué mierda fue que me tiraron? Que explotó todo No era nada ¿Dónde está el último? Ah, está corriendo Qué bonito Ya, perdimos Métete en algo ¿Por qué? No creo que sobreviva Algo para ponerlo frío Corre Da ¿Cómo era que hablábamos aquí? Con Z A las 6 Uuuuh Uuuuh ¿Te recuerdas? Uuuuh Uuuuh Ah, perdí mi tato Cabrón Sí, perdimos el touch Es que en verdad Con lo de seleccionar Dónde Dónde está el personaje Es muy difícil Digo Cuando tú Marcas un Enemigo Es muy Es muy difícil Escaparte Ah, sí Uuuuh Serio Nosotros no Ah, un level 3 En su equipo Me está dando hambre Juego este Y voy a comer Ok Y ahorita Tengo que trabajar De 8 a 8 Sin dormir Que si pudiera Llevármelo A tu lugar Pero no puedo O Sí No 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 Me Prabajo Por aquí me subo el plasma. Hay uno por aquí arriba. Pierdo por tu vista. ¿Dónde? 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 ¿En serio se perdió? ¿Nadie lo seleccionó? ¿Nadie lo seleccionó? ¿Qué? A buscar la piradora. Yo voy por respiradora. ¿Pero no me marca para aspirar? Es que nada más tiene que zoparle, cabrón Dale a disparar ¿Lo chupaste los dos? Chau, chau 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 Están usando el baena de... ¿De el frío? No, de... No lo encuentro ¿Y cuándo a mi lecho? Por aquí hay uno Es que lo escucho aquí en el segundo piso, más no lo veo No, es que hay un baena No, vamos a equipar Mira, flujo ¡Jajú! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te lo voy? ¡Vale a tu papilla! Lo de traer Tampoco 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 No, tú no me hagas Tampoco que no hay gol pero mira cual bonito de ese juego en esto ese de zombie es por eso mismo que se juegue en esto tiene una idea de todo en esto en el baile no tenia el go oh la bestia ya cabrón bolivar y mamá su en la noche déjeme comer cabrón no yo igual ya me tengo que ir para trabajar entre las seis que nos vamos caballero me cuida igual en el baile no tengo que ir para trabajar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 no pierdan la esperanza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.